Bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien, muy contento Un espectáculo de estos, de pesos pesados Muy poco se ven en el boxeo, lo estamos viviendo en esta era ¿Cómo lo ves tú? Es algo grandioso, es regresar el tiempo a la época de gloria del boxeo El peso completo, estoy muy contento, muy emocionado por esto ¿Pegada, mata, estilo? ¿Cómo tú crees que se puede desarrollar esta pelea este sábado? Los estilos son los que hacen las peleas Es una combinación difícil, complicada Pero sí un golpe letal como el que tiene Walder puede hacer la gran diferencia ¿Crees que Walder puede retener el título por mucho tiempo con esa pegada? Esa es su gran arma, la pegada Ya lo tumbó dos veces en la primera pelea Y pues están listos para subirse al ring el sábado ¿Tienes algún favorito para ti? No, no hay favoritos, cualquiera de los dos puede ganar Y todo puede pasar arriba del ring Muchas gracias Muchas gracias, saludos a todos por allá